daniel brito y su milagroso señor el señor y su milagroso caso se sometió este joven una cirugía cerebral despertó del coma y regresó a jugar con los phyllis esto es un milagro de dios que dios bendiga este joven jugador de ascendencia venezolana señores quien desde el primer día que le sucedió esa situación en pleno juego en pleno juego aquí y en nuestro canal está el vídeo pueden buscarlo cuando él se desmaya en plena acción en jugando defendiendo la tercera base de este equipo de los phyllis de filadelfia así es pero qué bueno qué bueno que ya está de regreso señores gracias gracias por estar con nosotros no en nombre de nación mvp gracias y edward ventura les saluda pues este es prospecto venezolano de los phyllis de filadelfia daniel brito se paró bajo una sombra en el complejo de carpenter y comenzó a hablar sobre su peligrosa recuperación tras sufrir una hemorragia cerebral en julio pasado y su inspirador e improbable improbable regreso al béisbol este mes así es pues cuando empezó a hablar unas pocas personas estaban escuchando para el momento en el que terminó un pequeño grupo estaba pues reunido a su alrededor cuando me desperté dice el del coma sabía que quería regresar dijo brito si dios me dio una segunda oportunidad para vivir hay un propósito para mí manifiesta ese joven jugador dice que se siente extraer extraordinariamente feliz de estar allí con los phyllis y feliz de estar pues aquí cerca refiere de los que amo pues que es el béisbol y todos mis compañeros brito de unos 24 años de edad se desplomó en el terreno durante un juego de triple a a finales de julio en rochester new york y sufrió una hemorragia en el cerebro debido a una pues malformación en en anterior que se le dio básicamente en los vasos andy sanguíneos del cerebro y pues según un reporte que detalló la recuperación de brito pues es una historia pública de una historia que se publicó hace unos días este pues el joven necesitó dicen dos cirugías en el cerebro y pasó casi dos meses en unidad de cuidados intensivos de un hospital de rochester aquí en la ciudad de new york estuvo en coma necesitó un tubo traqueal para poder respirar y de todo y después de otro tuvo también en su estómago para poder alimentarse estuvo pues paralizado del lado izquierdo también en ese lapso de tiempo perdió unas 50 libras pero pero se levantó y comenzó terapia física en octubre pasado dígase hace unos tres meses y algo cuatro meses ya al día de hoy pues para entonces todos querían que simplemente mejorara la pues lo suficientemente para vivir una vida normal y eso pues significaba cosas sencillas como subir escalera o de utilizar después sus manos de comer y tomar líquido exacta pero señores para sorpresa y gracias a dios superó con creces esas metas empezó a hacer swing con su bate en diciembre y luego señores comenzó a filiar rodado y ponerse en forma así es y en el camino pues siempre contó con con mucho apoyo sobre todo su familia de los phillies de filadelfia que lo trajeron desde venezuela o sea que les trajeron desde venezuela la madre de brito también hace algunos familiares más la prometida pues de él también y también ésta dejó su trabajo en ohio para poder acompañarlo también pues los phillies ayudaron colaborando con todos desde los cuartos de hoteles hasta dinero para las comidas y firmaron ahorita pues a otro contrato de ligas menores para que no perdiera su seguro de salud dice él para mí es un milagro de dios gracias a dios y gracias a los phillies señores y a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros de verdad esto es admirable y gracias a dios por permitirle recuperar la salud a este joven jugador de venezuela daniel brito señores a ustedes las gracias también por estar ahí con nosotros reciben de parte de nosotros un fuerte abrazo y dios les bendiga y y y y y y